Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Los bogotanos estamos felices, celebrando la cofinanciación del 30% distrito y 70% nación para contratar y construir la segunda línea, la primera subterránea del metro de Bogotá. No es para menos, pues venimos esperando más de 80 años. En medio de la celebración, vale la pena analizar y entender cuáles problemas presenta la ejecución del contrato de la primera línea del metro de Bogotá. Este canal y su creador, reitera como bogotano, su interés como el de muchos otros, de tener cuanto antes un metro moderno, que contribuya a mejorar las crecientes necesidades de transporte multimodal en la capital. Lo que mostraré está basado en reportes oficiales de la empresa Metro de Bogotá, o informes de interventoría de la obra. Como resulta obvio, los problemas son algo que no buscan mostrar, porque no es conveniente para ellos. Peor aún, se presta como insumo para que los detractores reafirmen su oposición. Sin embargo, es una forma de alertar a todos los interesados en el proyecto, y buscar la mejor solución posible. Ya son 40 videos sobre el metro de Bogotá, la segunda línea, la ampliación por la calle 100, pero también está la tercera, cuarta y quinta línea. Todo a un clic de consulta, y organizado desde el video más antiguo, hasta el nuevo video, en una lista de reproducción, de la que estoy dejando enlace en la caja de descripción. Informes de interventoría. Hemos dicho en los 6 boletines hasta ahora generados, que los informes de interventoría están atrasados, y que deben entregarse a más tardar los 10 primeros días siguientes al fin de mes. En el formato de mis boletines no he incluido una sección de problemas, aunque se puede entender un atraso en el cronograma como señal de ello. En la página 33 del informe ejecutivo mensual del mes de mayo, el más, comillas, reciente, cierro comillas, encontramos plazos de cura, dos incumplimientos, cinco revisiones, y dos en curso de vencer el plazo máximo. Incumplimiento contractual, una en etapa aprobatoria, una pasando de etapa aprobatoria a plan de acción, una en plan de acción, y dos en proceso sancionatorio. Interfaces con retraso del 60%, por motivo de datos técnicos, a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, además de traslado anticipado de redes secas. Presentación gerente de empresa Metro de Bogotá. El pasado 2 de agosto, en la mesa ferroviaria, el gerente de la empresa Metro de Bogotá, presentó este gráfico sobre el traslado anticipado de redes, que muestra la línea verde muy bien posicionada respecto al azul y a la amarilla. Pero además a través del tiempo notamos tres ajustes de línea base, yo lo llamo maquillaje, pues si notan la línea verde iba quedando mal ubicada respecto al color amarillo y azul. En cuanto al avance de redes de servicios públicos y pagos a estas empresas, se nota una contradicción que paso a mostrar. ¿Por qué si el avance es bajo en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el pago está casi completo? ¿Y por qué si el avance está completo, no se ha pagado la totalidad? En cuanto a la gestión predial, encuentro el punto más complicado, pues debe estar todo totalmente saneado y predios demolidos para enero de 2023. La empresa Metro de Bogotá solo ha entregado el 48.8% al concesionario. El resto está en trámites o pendientes por demoler. Conclusión. Maquillar el plan de ejecución del proyecto no va a hacer que entreguen la obra en el tiempo que anunciaron al inicio del contrato. Se verá todo muy bonito en presentaciones e informes, pero el tiempo avanza y al final se verá la realidad. Están a tiempo de corregir sobre todo los atrasos de las obras del deprimido de la calle 72. Esto debe hacerse al costo que sea necesario, por respeto con la comunidad que está padeciendo los efectos de ruido, contaminación, desvíos, entre muchos otros. Insisto en una buena gerencia, comunicar las cosas como son a la comunidad. Es importante que los interesados entiendan que este proyecto, como cualquier otro, puede tener problemas. O dicho mejor, enfrenta desafíos que se pueden convertir en oportunidades de mejora. Les recuerdo a mis seguidores que pronto publicaremos el Boletín 7 y será mejor que te suscribas y actives notificaciones para recibirlo al instante. ¿Sabías que la empresa Metro de Bogotá contrató una gerencia de proyectos o PMO que costó más de 90 mil millones sin interventoría? Y que además, parte de sus funciones es asesorar la planeación, coordinación y seguimiento a esta mega obra? ¿Qué opinas de la gestión de proyectos que la empresa Metro de Bogotá ha realizado hasta el momento? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.